Todos y cada uno de nosotros vemos la vida de forma diferente, pues todos la hemos hecho a partir de experiencias diferentes y por ello cada uno de nosotros encuentra su propio significado a los diferentes momentos que van coloreando nuestros días. Es por esto que todos tenemos diferentes propósitos, todos buscamos cosas distintas, hay algunas cosas que no nos gustan y otras que sí, todos tenemos objetivos diferentes en mente y es esta la razón por la que con frecuencia entramos en conflicto con los demás, pues ellos también buscan satisfacer sus propios deseos. Cuando dos personas quieren algo diferente y están dispuestas a superar el conflicto, aparece lo que conocemos como negociación, una búsqueda conjunta por una solución, la cual ambos esperan pueda dejarles satisfechos. Podemos decir que todas nuestras interacciones son formas de negociación, si discutes es porque estás negociando algo, en toda negociación cada parte involucrada desea obtener lo que quiere de los demás al darle a los demás lo que ellos quieren. Sin duda la negociación es clave cuando se trata de comunicación. Sin embargo, muchas personas creen que el negociar es un arte holístico, cuando en realidad es algo que puede estudiarse y aprenderse, y es además algo en lo que sin duda la programación neurolingüística suele resultar extremadamente útil. Si vamos a hablar de negociación, debemos pensar como estrategas. Todo estratega busca estar un paso adelante siempre. Un estratega es proactivo antes que reactivo, y por ello dedicará tiempo a las tres etapas de toda negociación, el antes, el durante y el después. Presta atención, antes de toda negociación es necesario que definas qué es lo que quieres conseguir y cuáles son tus límites. Esto es, define lo que estás dispuesto a negociar y lo que no. Pues así muchos no lo crean, hay cosas que simplemente no se negocian. Plantea lo máximo y lo mínimo con lo que estás dispuesto a salir satisfecho. Luego, define una evidencia que pueda demostrarte que has obtenido lo que quieres. Lo que vas a obtener es a corto o largo plazo. ¿Cómo sabrás exactamente que lo has conseguido? Y después, procura poner tu mente en un estado proactivo. Jamás olvides esto. Tu habilidad para negociar dependerá de tu estado anímico y mental. Emplea tus habilidades de generar anclajes y emplea el ejercicio del círculo de la excelencia para prepararte. Luego entramos a la negociación. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Tu prioridad es, escúchalo bien, mantener tu estado anímico y mental. Si la negociación no está saliendo bien, tu estado anímico y mental es prioritario. Jamás lo olvides. Además, procura emplear las técnicas para generar raport y empatía. Emplea tu lenguaje corporal y emule las palabras y tono de voz de la persona con la que negocias. Pero mantén la diferencia entre comprender y aprobar. Que emplees tus técnicas de raport no quiere decir que tengas que aprobar todo lo que la persona pide. Solo comprender y respetar su posición. Busca comprender tanto como puedas a la otra persona. Aquí las preguntas juegan un papel importante. Las preguntas y sus respuestas nos dan el poder de evitar malentendidos y obtener información. Las preguntas además tienen el poder de generar estados emocionales. No está mal preguntar a la otra persona. ¿Cómo puedo comprender mejor lo que tú quieres darme a entender? Una pregunta tan sencilla parece entregar el control a tu interlocutor cuando en realidad te está proporcionando información a ti sobre lo que necesitas saber para comprender exactamente a la otra persona. Si estás haciendo preguntas del tipo por qué, dichas preguntas exigen una justificación. Si estás haciendo preguntas del tipo qué, estas exigen una referencia. Pero el mejor tipo de preguntas son las del tipo cómo, que proporcionan información tácita y estratégica. Fíjate si las preguntas que haces están orientadas al pasado, al presente o al futuro. Muchas personas antes que avanzar prefieren quedarse en el pasado hasta que exista alguna forma de reparación o condena. Pero ubicarte en el futuro es abrir puertas desde el hoy. Cuando algo no puede acordarse, busca comprenderlo y para ello, los cómos serán siempre tus mejores aliados. Y finalmente, una vez terminada la negociación, es necesario que definas alguna forma de evidencia que el acuerdo ha sido efectivo. Tal vez un testigo, un contrato escrito, algo o alguien que permita constatar que el acuerdo se está cumpliendo o se efectuará. Ahora, permíteme compartirte unas claves sencillas de las que puedes echar mano al momento de sentarte a negociar. Primero, mantén tu mente en el futuro. Busca moverte hacia un acuerdo antes que alejarte de un problema. Segundo, si es posible, busca que las personas involucradas en la negociación se sientan en ángulo en una mesa antes que opuestos uno contra el otro. Si puedes emplear una mesa redonda u oval, tanto mejor. Esto da a entender de manera subconsciente que no hay contraparte y que todas las partes negociando están al mismo nivel. Tercero, busca enfocar la negociación como un acuerdo donde ambas partes buscan la solución a un problema común. Usa una diapositiva o escribe aquello que deseas conseguir en un papel y déjalo al frente donde todos puedan verlo por igual. Cuarto, mantente claro en lo relevante. Es muy común durante una negociación desviarse y tomar otros caminos. Recuerda mantener tu estado anímico y si ves que se están desviando las partes, refiérate nuevamente al problema inicial y busca la forma de anclar en los demás el que se están desviando del tema. Emplea un gesto como tocarte la frente con el índice y cerrar los ojos o un sonido característico para volver a atraer la atención sobre el asunto inicial. Quinto, cada cierto tiempo procura hacer una recapitulación sobre aquellos puntos que han encontrado en común y los acuerdos a que han llegado. Cuarto, esto ayuda a generar mayor empatía y raport. Sexto, nunca hagas una contrapropuesta inmediatamente tras escuchar su propuesta. Créeme, en este instante en lo que menos interesado está tu interlocutor es en escuchar tu propuesta. Discute su oferta primero. Séptimo, es mejor usar preguntas que afirmaciones. Busca hacer preguntas que puedan permitirle a la otra persona descubrir por sí misma las fallas en su propuesta. Octavo, es mejor que des una buena y sólida razón de por qué tu propuesta es la mejor antes que dar muchas pequeñas razones. Calidad siempre por encima de cantidad. Noveno, presta atención al uso de peros. Cuando usamos el pero denotamos incongruencia o insatisfacción. Somos congruentes cuando decimos sí, somos congruentes cuando decimos no y no hay congruencia cuando decimos sí pero o no pero. La incongruencia no es mala, solo indica que es necesaria más información. No hay claridad sobre una acción o existe cierta inseguridad. Y décimo, siempre, durante y tras una negociación, toma nota de cómo se comportan las diferentes partes. Cómo percibe sus reacciones y estados anímicos. Recuerda que tu prioridad es tu propio estado mental. No te dejes afectar. Tomar estas notas sobre su comportamiento y percepción emocional te dará una ventaja enorme. Echar un vistazo al tipo de mapa mental con que cuentan ellos te permitirá además modelar su forma de pensar y ver qué tipo de palabras y propuestas son las que les atraen y repelen. El área de la negociación bajo la óptica de la programación neurolingüística es muy extensa. Estos son solo algunos tips prácticos que puedes comenzar a aplicar ahora mismo y conforme avances en su uso puedes buscar poner en práctica otros más. Finalmente, es necesario que tengas claro que hay batallas que no vale la pena luchar. Jamás te involucres en una negociación que corra el riesgo de no tener fin. Esto es, si las reglas no están claras desde el comienzo, no habrá forma de saber cuándo se ha llegado a la finalización de la negociación. Ten cuidado con negociaciones donde las posiciones de poder o el mantener las apariencias sean más importantes que el resultado o donde el negocio requiera la existencia de un ganador y un perdedor.